Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video de Maquillate Conmigo. Para las personas que son nuevas les doy primero que todo una cordial bienvenida a este canal, yo soy Andi Ló, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Y te cuento que este tipo de videos los hago una vez al mes, donde la idea de estos tutoriales es que ustedes puedan recrear el maquillaje que yo les estoy mostrando. Aunque yo voy un poquito rápido por la edición, ustedes pueden pausar el video, tomarse su tiempo e ir haciendo el maquillaje si es que les gusta. Si alguno de ustedes recrea alguno de mis maquillajes, este o cualquiera de mis maquillajes de cualquier video, me encantaría que me mandaran sus fotos a mis redes sociales y ustedes me mandan ahí un mensajito donde me digan si quieren o no quieren que muestre su foto en mi siguiente video de esta sección. El día de hoy les quiero mostrar el maquillaje de dos chicas, les voy a dejar por aquí la foto. Muchísimas gracias por mandarme sus fotitos, no saben lo feliz que me hace poder saber que ustedes recrean mis maquillajes, que algo pueden aprender, que de algo les sirven todos estos tutoriales, quedaron muy muy hermosas, muchísimas gracias. Antes de comenzar con el tutorial, les recomiendo que desplieguen la caja de información del video, porque ahí va a estar listado todos los productos que yo voy a utilizar para este y todos los maquillajes que yo haga. Así que tú vas a poder buscar en tu casa qué maquillaje tienes parecido o los colores o los productos, no tienen que ser los mismos a los que yo utilizo, simplemente busca algo parecido con lo que tú puedas acoplar tu maquillaje y hacerlo obviamente a tus gustos. El día de hoy vamos a recrear este maquillaje que es un cut crease con un toque de turquesa, como ven toda la tensión se lo están llevando los ojos, así que el resto de la cara traté de dejarlo muy tranquilito. Espero les guste mis amores y si quieren ver cómo lo hice, aquí les dejo el tutorial. Esta tiene bastante subtono amarillo, entonces quizás me vaya a ver un poquitito muy amarilla, pero ya cuando pase a hacer el color de contorno voy a tratar de darle un aspecto más nonciado a la base. Voy a difuminar con esta esponjita limpia previamente humedecida. Creo que no se ve tan mal, ¿qué opinan ustedes? Voy a utilizar esta base de dermacol como corrector, ya que la compré muy clarita para utilizarla como base, entonces decidí que la voy a utilizar como corrector, porque la cobertura de esta base es excelente, así que me va a ayudar a cubrir aquí todas estas manchitas que la base no me cubrió. Y creo que para iluminar pues también se va a ver muy bonito. Sí me gusta cómo ilumina, me da un poquito de cobertura, me termina de corregir, y me ilumina muy bonito aquí debajo de los ojos, que es donde más me gusta iluminar. Para sellar voy a utilizar este polvo suelto con ayuda de esta brocha que es gordita y muy suavecita, a suaves toquecitos voy a empezar a sellar toda mi cara, siempre concentrando la mayor cantidad de producto en aquellas áreas donde más me sale grasita o donde coloqué el corrector, que es donde necesitamos como una capita extra de polvo o para sellar mejor. Y como siempre a suaves toquecitos voy a empezar a retirar el exceso de polvo. Voy a darle a este maquillaje un aspecto bronceado y para esto voy a tomar esta brocha que es un poquito gordita, le doy un par de toquecitos al polvo y empiezo en forma circular a broncear aquellas áreas donde quiero de pronto dar un poco más de dimensión, que se vea más hundido, y también para darle un poquito más de color al rostro. Vas a tomar cualquier corrector, uno que tengas, que se difumine bien, que te guste la consistencia. Voy a colocar el día de hoy este que es como de un colorcito amarillo porque quiero que me ilumine un poquitito más el huesito de la ceja. También este corrector se difumina muy fácil y me deja una capa delgada. Si te gusta difuminar este corrector con tu esponjita de maquillaje también lo puedes hacer. A mí personalmente me gusta hacerlo con el dedo porque siento que se me facilita más y me queda también muy bonito. Este color crema lo voy a utilizar para sellar el corrector que acabé de colocar ahí. Y aunque el párpado me va a quedar un poquito como muy claro, ustedes no se preocupen que este color tan claro o tan blanco que se ve va a ir desapareciendo a medida de que le vamos dando color. Con este café oscuro lo que voy a hacer será dividir mi párpado móvil de mi párpado fijo. Entonces voy a mirar dónde tengo el pliegue de mi párpado. Hola chicas que tienen párpado caído, lo que van a hacer será tocar más o menos donde tienen el huesito del cóncavo y así se van a ir guiando. El huesito es el que les va a servir como guía para poder hacer este tipo de maquillajes. Entonces voy a hacer una línea curvada desde mi lagrimal casi que hasta el final de mi ojo. Muy despacito chicas vamos a empezar a hacer aquí esta división. Si es necesario hagan trazos muy cortitos, despacios, con muy poquita sombra por si tienen que corregir alguna cosita va a ser mucho más fácil de corregir. Y miren chicas que cuando llego aquí solo llego como hasta mi huesito del cóncavo me estoy guiando también por mi hueso del cóncavo y simplemente llego hasta aquí. No lo voy a bajar más, no lo voy a acercar tanto al ojo y vuelvo a la paleta, voy tomando color y voy oscureciendo esta linecita y poco a poco con la misma brocha voy a empezar a difuminar haciendo suaves toquecitos así arrastrándola hacia arriba pero casi que a toquecitos muy suavecito chicas para empezar a difuminar esta línea. Donde más se tiene que ver oscura pues será aquí como en la partecita de abajo pero de ahí hacia arriba, de este borde hacia arriba es donde vamos a empezar a difuminar. Ahora voy a tomar esta brocha lápiz también con un poquito del mismo café y voy a comenzar a colocarlo un poquitito más arriba pero pues obviamente que todo esté junto solamente como para empezar a difuminar más porque necesito subir este cafecito un poco más pero que entre más lo subamos más difuminado se vea. Voy a tomar este pincel que es redondito y pequeño y me va a ayudar a difuminar acá muy poquitito como ese otro café que les mostré ahí es más clarito nos va a ayudar a lo que les dije antes que es que entre más subimos el color café más suave se hace. Con esta brocha un poquito más grande tomé del mismo café claro y estoy terminando de difuminar muy bien suavizar aquí la parte de arriba Como con la difuminación la línea que quiero que se note bastante desapareció un poco la voy a oscurecer un poco más como hice antes Para el párpado móvil yo voy a utilizar este lápiz jumbo pero si tú no lo tienes y tienes un corrector que sea claro lo puedes utilizar y va a crear el mismo efecto no necesariamente tienes que usar este mismo producto y con esta brocha sintética pequeña voy a empezarlo a distribuir por todo el párpado móvil teniendo en cuenta del corte que hicimos con la sombra café y ahí no nos vamos a pasar y vamos a tratar de seguir la misma forma este color doradito lo voy a colocar con ayuda de esta brochita plana lo voy a colocar casi hasta la mitad del párpado móvil sobre el color blanco que coloque ahí y voy a tener mucho mucho cuidado de no ir a pasarme hasta el color café y en este vaso es donde el color blanco o el corrector que tú hayas colocado nos va a ayudar a potencializar y a darle como más intensidad a las sombras que colocamos sobre el lápiz o el corrector según lo que hayamos usado este color azul turquesa está hermoso lo voy a colocar casi que hasta el final de mi párpado móvil y aquí poco a poco donde se encuentra con el color dorado lo vamos a ir llevando muy despacito un poco hacia el lagrimal para que esos dos colores se junten se difuminen y aparezca la transición de color entonces primero me enfoco en dar color no lo mismo que hicimos con el dorado sin ir a pasarnos hasta el color café teniendo mucho cuidado y una vez tengo el color posicionado y la intensidad que quiero voy a comenzar a dar toquecitos en medio del dorado y el azul si es necesario arrastrar la brocha un poquitito hacia adentro lo hacemos para ir trayendo el color azul sobre el color dorado miren chicas a simples toquecitos me voy acercando al lagrimal y voy creando ese efecto en degradé de verdad que este maquillaje no es que sea difícil chicas simplemente es un poquito de paciencia y si los ojos si nos van a tomar un poquitito de tiempo porque todos estos detallitos por ejemplo esto aquí me está llevando un poco de tiempo el hecho de dar suaves toquecitos y crear esa transición de color aquí que se vea muy bonito todos esos detalles son los que hacen especial el maquillaje acá estoy volviendo al café oscuro con el que hice la división en el en el pliegue y lo que voy a tratar de hacer es crear una v aquí para dar un poco de profundidad y dimensión al ojo cuando yo veo que la brocha no tiene tanto producto lo que voy a hacer es empezar a arrastrar la sombra café sobre la sombra azul para crear la misma transición de color que creamos entre el dorado y el azul entonces poco a poco en movimientos muy muy cortitos voy a comenzar a colocar la sombra café sobre la sombra azul ahora con esta brocha para difuminar limpia voy a pasar a difuminar todo este borde exterior de la uve que hicimos aquí para la parte inferior estoy tomando el mismo café oscuro y lo voy a colocar suave y difuminado desde el lagrimal hasta el final de mi ojo y repito que si no tienes este lápiz jumbo para hacer esa línea blanca que hice ahí en la línea de agua inferior puedes utilizar un delineador blanco de ojos también te va a servir perfectamente ahora lo que voy a hacer será colocar un poquito de la misma sombra el cultur que esa que con lo que hay arriba la voy a colocar en mi línea de agua sobre el lápiz blanco esto perfectamente se podría hacer con un lápiz delineador del color de la sombra pero pues yo no lo tengo así que estoy utilizando esta técnica me funciona muy bien y creo que es una buena manera de que la línea de agua que quede exactamente del mismo color a la sombra superior con esta sombra negra lo que voy a hacer será delinear justo el nacimiento de mis pestañas para dar un poquito más de definición aquí en la parte de abajo hoy voy a comenzar a hacerlo aquí desde el lagrimal lo traigo aquí hasta la mitad y luego ahí se pasó a hacer la alita y ya por último relleno con este delineador lo que voy a hacer es un terminado aquí en punta rodeando un poquitito el lagrimal quiero colocar muy poquito rubor apenas y para dar color en las mejillas porque siento que los ojos ya tienen bastante dramatismo y no quiero llamar la atención en ninguna otra parte de mi rostro y mis amores para este maquillaje decidí que no voy a colocar iluminador pero si ustedes quieren colocarlo adelante también se vería muy lindo pero yo siento que con los ojos ya tengo suficiente voy a pasar ahora a colocar este labial líquido que es un rosadito muy muy clarito espero le conviene a los ojos creo que si combina está clarito y como es mate pues mucho mejor y bueno mis amores hemos llegado al final de este vídeo yo espero que este maquillaje les haya gustado como siempre quedo muy muy ansiosa de que ustedes me manden sus fotitos con los maquillajes que ustedes recreen estaré súper 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 feliz de poder ver todos sus maquillajes no se olviden también de escribirme si quieren que muestre o no muestre su foto en mi siguiente vídeo de esta sección del canal espero que les haya gustado mis amores si fue así por favor no se vayan a ir sin regalarme un super like y dejarme abajo sus comentarios si son nuevos en este canal me están viendo por primera vez no te vayas a ir sin suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un vídeo y si quieres conocerme un poquitito más te invito a que me sigas en todas mis redes sociales abajo en la caja de información te voy a dejar todos los links y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial y